¿Qué es la Policía Nacional de Miraflores? Es un proyecto sumamente valioso porque nos permite trabajar con información que tenemos nosotros como seguridad ciudadana, es decir, con el Serenazgo de Miraflores, y la Policía Nacional al nivel de sus dos comisarías, la Comisaría de Miraflores y la Comisaría de San Antonio. La integración de toda la información que recogemos nos permite construir un verdadero mapa del delito. Al integrar esta información de las comisarías y del Serenazgo, tenemos una visión 100% de las cifras reales que tiene el distrito. Esa es la razón fundamental de trabajar con estadísticas integradas y el valor que tienen, porque nos dan una información real que contribuyen a crear un verdadero mapa del delito. Nosotros teníamos la sospecha de que aisladamente la municipalidad, con las denuncias que recibía en la central de Alberta Miraflores, tenía una información que muchas veces no concordaba y ni siquiera se complementaba con la información policial. Entonces el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana hizo un mandato más o menos en marzo del 2011, mediante el cual designó a la Gerencia de Seguridad Ciudadana para que coordinara con ambas comisarías a fin de que las secciones de estadísticas de todos unificaran la información. Todos los días viernes nos reunimos con la Policía Nacional, con los vecinos organizados y con el Serenazgo para trabajar una serie de políticas públicas en seguridad ciudadana. Al interior de este Comité de Seguridad Ciudadana se vio por conveniente poder trabajar con estadísticas reales para la verdadera construcción de un mapa del delito eficiente. Mediante la permanencia de las reuniones que tenemos en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que está conformado, pues lógicamente presidido por el alcalde, formado por funcionarios municipales, pero también en él participan los dos comisarios, participan los bomberos, los vecinos organizados, la jueza, defensa civil. Eso nos ha permitido que esto de alguna manera en Miraflores tenga institucionalización. Si nosotros revisamos el artículo 197 de la Constitución Política del Perú, vemos que la Policía Nacional debe ponerse a disposición de las municipalidades para la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, este artículo 197 no ha tenido normas de desarrollo constitucional y uno de los temas justamente de desarrollo constitucional que debió haberse establecido en alguna norma es el trabajo de estadísticas o con estadísticas integradas. El proyecto, luego de las revisiones y los controles de calidad a lo que es sometido, tiene una confiabilidad bastante alta y nos permite decir que ahora sí contamos en el distrito con un verdadero mapa del delito en lo que se refiere a esos delitos que son los que estamos haciendo en el seguimiento. El tener la información real nos permite saber exactamente dónde suele ser los sitios más vulnerables y permite de repente dar más cobertura, más trabajo a esos sitios y eso va a traer como consecuencias reducir la cantidad de delincuencia que puede estar acá en Miraflores. Mi visión con relación al futuro de estas estadísticas es que vamos a tener un distrito cada vez más seguro. ¿Por qué? Porque sabemos exactamente cuándo, cómo y dónde se están realizando los actos delictivos y tenemos una información que es mucho más fidedigna que la información con la que se ha venido trabajando años anteriores aquí en la Municipalidad de Miraflores. Nos permite ser, creo yo, el primer distrito de todo el país que tiene un trabajo de esta naturaleza, de esta confiabilidad y esta característica técnica. El compromiso de nuestra comisaría es bajar el índice delincuencial. Con esto vamos a poder incrementar o reforzar la vigilancia y la seguridad para la mejor de los vecinos de la ciudad de Miraflores. Solamente requiere de voluntad política. No se requiere de un alto costo ni de la puesta de mucha tecnología o de gran tecnología o de uso de muchos recursos al respecto. Una vez que esto se ha implementado con voluntad política, con un costo muy bajo, sabemos que esto es, además, no solamente beneficioso para un distrito, sino que es fácilmente replicable en otros distritos, no solo de Lima, sino también del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!